Ahí está Noi. Hola, Noi. ¡Hola, Noi! Hay una anécdota bonita con Noi, ma. Que no sé si has notado, ma, que uno es un... Uno es un... A veces humoristas principalmente, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a encontrar solamente lo negativo porque normalmente lo feo es de donde se hace humor, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados siempre a reproducir y a hablar de varas que nos escriben trolls y varas que nos escriben haters y varas que nos ponen madres hijueputas, ¿verdad? Es así que le escriben... Y uno es bueno para decir, ma, un día esto me escribió un hijueputa y me puso esto, esto. Y normalmente uno lo usa para shows o habla en el podcast de esto. Pero nunca se menciona cuando le escriben algo cosi. Sí, es una muy mala... Qué ironía, ¿verdad? Es una muy mala cosa por hacer porque justamente lo que se está haciendo ahí es que se está premiando el comportamiento no deseado y se está castigando o ignorando el comportamiento deseado. Eso es como en el ABC de los padres. Ajá. Entonces, en realidad uno debería hacer... Lo que pasa es que algo cosi es muy fregado para hacer... Es difícil de usar para hacer humor. No, yo más bien después de eso ya no quería hacer humor ni nada porque yo decía, ya, 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 ya está todo bien. Ya está todo bien. Y uno necesita que haya problemas y broncas para poder estar haciendo humor y creando ahí, destruyendo y construyendo o deconstruyendo. Es como... Cuando me dicen, muy bonito y muchas gracias por tu trabajo y es muy bonito y es entretenimiento y soy súper fan. Y uno se queda. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? ¿Qué puedo hacer con eso? No puedo hacer nada. Y luego me enojo y le pego a la mesa y destruyo algo y quiebro algo. Y ya, después ya me voy a dormir. Ajá. Eso es lo que hago. Cuando me escriben algo bonito... ¡Más, me escribieron algo bonito! Sí, destruyo todo aquí. Es como, ¿dónde está el pero? Ajá, ajá. Me falta un pero. Falta el pero, ¿no? En cambio, si a mí me escribió un hijeputa, como el imbécil que me escribió en Instagram. Estos más, con perfiles falsos, ¿verdad? Me pone, ¿por qué no se retira? Mediocre. ¡Guau! Eso me puso un ma... ¡Guau! Y le respondo yo, pues, si me retirara, ¿a quién puta le vas a tirar tus mensajes de malcogido? ¡Hijueputa! ¡Guau! A ese le respondo en menos de tres segundos, man. La respuesta sale en tres segundos. Ajá. Pero me sale. Me ponen algo bonito y uno hasta ni lo responde ni nada. Lo responde días después. Así que, mis disculpas a Noy por no haberle respondido a tiempo. No voy a decir cuál mensaje fue, porque primero que era fue privado y no me ha dado permiso ni autorización. Entonces, vamos a respetar la privada. Además, es entre nosotros. Ok. O sea, no te voy a decir qué fue lo que puso. Ven. Sí, yo lo estoy preguntando. Es privado. Ok. O sea, tranquilo, güey. Perdón, es que me escribieron algo bonito hoy, entonces estoy de mal humor. Ok. Mr. Rave, hábleme un momentito. ¿Tiene micrófono ahí? Rave. Es que es justamente lo que quiero... Sí, ahora sí. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Juan? Rave, como si fuera solo una A. Rave. Rave, solo una A. Y ese apellido es como de origen árabe, ¿verdad? Por ahí. Alemán, al parecer. Ah, alemán. Ajá. Estamos bien. Claro, se te nota por los rasgos arius. Sí, es que pensé que era... Obvio, man. ¿Y se pronuncia así o no tenés idea? Así lo he pronunciado siempre, pero... Ajá. Yo creo que es un poquito molesto porque probablemente pasó toda su infancia y adolescencia lidiando con el reguero de jueputas, ¿verdad? Que era el clásico. ¿Se dice Rave o Rave? ¿Será posible, Juan? Me imagino. Casos de eso. Bueno, ahí te presentamos a Noy. Es árabe, ¿cómo se pronuncia? Sí, porque es una cuestión del respeto a la pronunciación. O sea, es como para saber cómo se pronuncia para pronunciarlo diferente. No vaya a ser que lo digamos bien. Mira que ya respondió Noy diciendo que la próxima vez mejor me manda una amenaza de muerte. Yo ya renuncié a las amenazas de muerte o contravenciones, como dice el OIJ, porque ya me di cuenta que es imposible. Y como ya hice muy explícito que yo quería una, ahora voy a sentir que cualquiera que reciba va a ser así como la que me mandó la anónima, que yo la pedí. Y como yo la pedí, suena muy así como, ¿verdad? Sí, como deje de pedirla. Como deje de pedirla. Exacto. El legítimo, el que muestra el hambre, el que muestra el hambre no come. Entonces yo ya preferí no hacer eso y ya resignarme a que me quieren mucho. ¿Qué soy yo? ¿Presa o depredador? No sé, vos qué seas, Juan. ¿Qué soy yo? Los seres humanos somos depredadores. Sí lo soy, pero yo me refiero en el mundo artístico qué soy. ¿Soy más presa o depredador? Ah, no tengo idea. No tengo idea que en el mundo, no. Es que en el, vamos a ver, en el mundo artístico, ¿qué dice? Dice que soy depre. En lugar de depredador, soy depre. Nada más depre. Depresivo. Depresivo, sí. Bueno, eso sí lo sabía, pero gracias por animarme. En español se usa la palabra predador. ¿Predador? Ajá. No, o sí. No sé, güey, por eso estoy preguntando. Sí se usa, dice Don Jorge que sí se usa. Así que predador viene con el sufijo de. Ajá. Predador es otra palabra por completo. Sí, sí, hay que, a huevo hay que buscarlo. Lo que pasa es que, pero yo pensaba que solo era depredador, que predador no existía, no se usaba, pero parece que sí, me está diciendo que sí. Sí, pero dice que es lo mismo, animal que persigue y mata a una presa para comérsela. Sí, es lo mismo, pero lo que quería saber es si se usaba. Entonces, ¿para qué me hicieron aprenderme la palabra depredador si de sobra? De ahí porque el español, sinónimos, los sinónimos son importantes. Sí, pero que tiene sinónimo, es casi la misma puta palabra. Tiene poco de sinónimo. Si tuviera, sí, o sea, es como cuando uno dice sentado y presentado. ¿Te acuerdas cuando el debate sobre qué significaba presentarse? Que si era estar de pie porque es antes de sentarse, porque viene con el sufijo, el prefijo pre. Entonces, presentarse era el equivalente a estar de pie porque estoy antes de estar sentado. Nosotros conversamos eso, porque tiene sentido de que sea presentarse, porque usted primero hace que los demás lo conozcan y después se sienta. Entonces, pre, eso es lo que hace antes. Sí, o cuando llega el juez y todo el mundo dice de pie porque se presenta el juez. Exactamente. Entonces, todos de pie porque se va a presentar y está el juez de pie y todos de pie y luego todos se sientan. ¿Incluyendo al juez? Exacto. El único que se queda de pie siempre es el sacerdote que no se sienta. El sacerdote se sienta cuando todos están de pie y está de pie cuando todos se sientan. ¿En serio? Sí, el sacerdote va contrario a la gramática. Bueno, también van a veces contra derechos humanos y otras cosas, pero también va contra la gramática. ¿El sacerdote está sentado mientras hay gente de pie en algún momento en la misa? Yo he ido a misas y así lo he visto. ¿Y no es que está cansado y te paqueteó? No, yo creo que es más como ese deseo de que estoy sentado, véanme. Entonces, él está sentado mientras hace ahí la comunión y otras cosas y todos de pie. Pero luego, cuando él quiere hablar, se sube al podiecito y todos tienen que estar sentados escuchándolo. Yo he visto que hay una situación para el podio cuando está dando el sermón o algo así. La homilía. Y hay otra situación que es en el altar cuando está haciendo el Macumba de Magia Negra. Hay variaciones porque en algún momento todos estamos de pie porque es cuando saca y hace la Macumba. Cuando hace la Macumba, Macumba, mi amor, es más fuerte que tu talismán. Ahí todos estamos de pie. Pero bueno, ahí es cuando Verónica Castro, ojo el cambio de la misa a Verónica Castro. Sí, no, hay que salir de aquí rápido, rápido. Y otras veces está el padre de pie y todo de rodillas. Eso sí lo he visto. La misa. La misa. Sí. Entonces, es variado. Entonces, ahí no aplica sentarse. Ajá, ajá. O el prefijo, porque en ningún lado dicen... Pre-errodillarse. 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 No, no, no existe nada parecido a eso. Lo más parecido en cuanto a sinónimos es apercollarse, pero tiene otro sentido completamente distinto. Sí. ¿Seguimos mejor con Verónica Castro o nos salimos de este horrible bache de Barro? No, no, ya estábamos afuera. De hecho, mencionarlo nos volvió a meter en el bache. Sí. Verónica Castro... Y Macumba. Y Macumba se inmortalizó en los años ochentas. Ajá. Con Macumba, me imagino que muchos... No me acordaba que era Verónica Castro. Verónica Castro, claro, güey. Hubiera, hubiera... Si usted me hubiera puesto a adivinar, hubiera dicho que Amanda Miguel... No, Amanda Miguel es la del gato. Ajá. Una de estas noches... Anoche. Totalmente, esa es clásica. Como una gatita llegaré... A mí me encantaba... Ok, esto va a sonar muy feo y es una confesión muy horrible, pero... Qué montón de dedicados le pegué yo a Amanda Miguel. ¿Te cuadraban los colochos? ¡Claro! Yo nunca he sido fan de esa colochera ahí. Uy, a mí me encanta. Ese afro ahí que se tenía. A mí sí. O sea, es una cosa muy extraña porque sí es como... Y esos colochos de esa imagen, esos videos, más, era una vara así como que guau. Oh, guau. Oh, guau. Sí. ¿Eran colochos naturales o era permanente? Ah, no, esa vara era un... Me imagino que ella tiene colochos, pero lo que pasa es que el Brett... Pero se hacía la permanente ochentera, ¿verdad? Que todos tenían la permanente, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién iba a pensar que vos envidías a Verdaguer? Sí, ajá. A que es el marido, ¿verdad? Ajá, ajá. Mi corazón es delicado. Sí, por favor, sí. Del bigotazo. ¿Vos sabías, madre, que yo estuve...? No, y también envidio a Verdaguer por el bigote. Por ese bigote. Qué bigotazo, claro. Yo me hubiera... Si yo hubiera tenido... Si a los 12 años... Una conversación de rocos de mierda. Si a los 12 años yo hubiera tenido, madre, ese bigote, madre, me lo dejo. Así, aunque sea el tipo más ridículo de... De todo San Pedro sería, porque en ese tiempo no se dejaba un bigote. Por ahí tiene que andar una foto mía de bigote. Con bigote de Verdaguer. Solo bigote. Tenía una barba más larga que ahora. Ajá. Y tenía una novia que me retó a que me hiciera el bigote de trailero James Hetfield de los años 90s. Ah, pero es que... Entonces me volví todo esto y andaba con el bigote de trailero acá. Ah, pero el bigote hasta abajo. Hasta abajo, sí. No, no, no. A lo jocan. El bigote así nada más... El bigote así de pedófilo. Es que eso es lo... Uno juega con el bigote. Sátiro, pervertido. Uno juega con el bigote. Primero me deja el trailero. Ajá. Y luego, al día siguiente, me volé lo que queda aquí para dejarme el desátiro. Ajá. Entonces andaba con el desátiro. El desátiro se me ve espantoso. Se me ve mejor el trailero. Por supuesto, ese bigote está diseñado para verse creepy. ¿Sabe qué parecía yo? Yo tenía el pelillo más largo. Parecía el encargado de utilería, de iluminación que sostiene las luces durante una filmación de una película porno de los años 70s. O sea, ni siquiera parezco actor porno. Parezco un encargado de staff técnico de la porno de los 70s. Parecía... El camarógrafo guanabí. El camarógrafo que quiere... El ma que sostiene las luces que quiere ser camarógrafo algún día. Claro, claro. Eso parecía yo. El ma que está ahí trabajando casi que de gratis porque él quiere llegar a esa... Espantoso mi bigote. Espantoso. No, no. Y ahora ya me están saliendo canas aquí también. Ya estoy empezando a tener así que no sé qué hacer. Si eventualmente me tendría que volar todo y recuperar mi cara. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Esta es una historia que... Puta, es un contexto muy raro para contarlo. Pero es que me acuerdo por el bigote. ¿Vos sabés que esto me remite a un trauma que yo tuve en mi... Puta, hace tiempo no contaba esta mierda. Un trauma que tuve en mi adolescencia. Fíjate que yo viajaba en el bus, ¿verdad? Cuando estaba en el cole. Tenía 16 años. Y una vez estaba... Yo iba ruleado, ¿verdad? En el bus de Zampa. Y se me sentó a la par un mai. Un mai como de unos 25 años. Y este... Mai... Y yo ruleado. Mai, ¿me trató de tocar, güey? Con bigote. No me trató de tocar. Me tocó. Con bigote. Con bigote. Ah, con razón el trauma, güey. No, pero es que... Es que ojo, mai. O sea, yo sé que es feo. Esto va a sonar horrible. Pero el mai... Era... Ver... La cara del mai era Freddy Mercury, güey. Ah, eh... Lo que le llaman este... Cara de garapiñado. ¿Cómo? Ah, Freddy Mercury. Perdón, no. Es que pensé Freddy Krueger. No, Freddy Mercury. Se me juntaron los cables, disculpa. Un masillo flaquillo, ma de nariz aguileña, bigote. ¿De ahí? Digote así, de pedófilo, legítimo. ¿En qué? ¿Vos tenías qué? 16, 15 años. 16 años. Ok, y entonces eso significa que fue allá por los noventas. Ajá. Inicios de los noventas. Sí. Eso significa que era permitido. En ese entonces, en esas épocas, todavía estaba muy fuerte el estereotipo del gay misterioso, agresor, abusador, tocón. Ese mai era... Entonces, él cumplía con todas las características. Exactamente. Puta, sí, mai. Demasiado cliché. O sea, te atacó el estereotipo cliché. Eso fue. Exactamente. Sí, sí, sí. No fue un gay. Posiblemente fue alguien haciendo. Posiblemente, el mai pensó posiblemente que yo era gay, porque él era un maecillo flaquillo con el pelo largo, hermoso el pelo. Eras un muchachillo tocable, digamos. Un muchachillo tocable, sí. Sí, era un muchachillo tocable. Y ahí me estaba poniendo frondoso, digamos. Bueno, o sea, como digamos, si yo fuera un sátiro que le cuadra un carajillo de 16 años, yo me hubiera entrado a mí mismo. Vamos a revelar tal vez una experiencia que yo también sufrí con un tocón. Ajá. Y voy a decir el nombre de la tienda en la que me pasó, porque ya no existe. Entonces ya no, 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 ni estoy haciéndole publicidad, ni en contra, ni a favor. Pero vos te acuerdas de la tienda El Globo, ¿verdad? En San José. Ajá. O todos, a todos. Nuestra mamá nos dio en algún momento un billetillo para que fuéramos a comprarnos un pantalón para sentirnos independientes de que yo fui solo a comprarme un pantalón. Ajá. Yo tenía 14, 15 años. Tal vez menos. Y fui a comprarme mi hijueputa pantalón. Me va atendiendo otro mai del estereotipo cliché del gay abusador tocón de los años 90. Estás, madre medio calvo, canocito, barba canocita, delgado, ropita apretada, amanerado. Y llega a atenderme. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás buscando algo en específico? Y yo, ¿verdad? Estoy buscando, con mi voz cambiante, con acné, ¿verdad? Con tres pelos saliéndome por acá, otro pelo por acá. Yo, estoy buscando un pantalón. Así hablaba yo a los 14. Estoy buscando un pantalón. Y era de estos mai. Estoy buscando un pantalón. Era, era, era como el carajillo ese de tu personaje. ¿Cómo se llama? El, 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 era el, el, el Benito Adolfo Pequeño. Benito Adolfo Pequeño. Benito Adolfo. Yo era Benito Adolfo Pequeño porque me cambiaba la voz y yo estaba ahí. En uno de los especiales imitas a un carajillo que habla así. ¡Ay, con todo respeto! Sí. ¿Cómo se llama? Luis Paulino. Luis Paulino, vay. El, el, el chiquito hijueputa ese de, de la, de hijo de una amiga mía que es un desgraciado. Ese chamaco ahora debe tener 16, 17 años. Y, 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 madre, pero qué molesto. Porque yo sí he escuchado carajillos que hablan. No lo he vuelto a ver, pero seguro hablan así ahora. Qué jueputa chamaco de mierda. Ese, ese niño babiaba, madre. O sea, tenía la boca siempre abierta y se le salían las babas, madre. Uno quería agarrarle la jeta aquí. Bueno, en fin, el tocón era de estos que por alguna extraña razón tenía que agarrar el pantalón que le iba a ofrecer a uno, pero tenía que medírselo a uno. Entonces decía, póngase aquí, levántese un poquito la camisa. Ajá. Y yo todo abusadito, ya, subiéndome la camisita. Porque el madre tenía que ponerlo. O sea, el madre agarraba el pantalón y se lo ponía a uno encima, según él, para medir cintura y medir esto. Entonces, le agarraba a uno el tiro. ¡No! El madre hacía esto. El madre estaba acá, entonces me decía que me pusiera de pie y me ponía el pantalón encima y empecé a hacer, a ver, entonces, me agarraba acá y luego acá, porque, según él, era para medir la distancia del tiro y el pantalón y otras baras. Era incomodísimo, madre. Y yo era así como de que, ¿qué hago? Le pego un pichazo al madre, me van a sacar de la tienda, me van a arrestar, ¿qué hago? Esto es normal. Pero, baras de las que uno ahora hace conciencia y se da cuenta de la víctima que fue también. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Yo seguí ahí y todo, porque el pantalón no me gustó. Entonces, el problema es que como ese no queda, hay que buscar otro. Entonces, viene otro pantalón que involucra otra toca, otra medida de tiro y toda esa mierda. ¿Y qué edad tenías? Como 14, 15 años. Madre, qué raro, ¿verdad? Lo que callamos los pájeres. Madre, qué raro. Y uno no tiene como la... O sea, como... Es tan simple como, hey, me está tocando, no me pare de tocar mi ojo. Vamos a tener un problema. Tal vez ahora es que soy tan quitado para contacto. Entonces, yo ahora es como de que Dios guarde, me agarre un mae o una doña, una dependiente en una tienda. Una dependiente, sí. Pero normalmente no soy de que se me acerquen y me digan nada. Yo siempre estoy viendo, gracias. Sí, es que... Yo eré y yo me mido lo que me va a medir. Me tiene que decirme mierda, me tiene que aconsejar de las tendencias, porque las tendencias de verdad me parecen una mierda. No quiero tendencias. Yo voy a escoger lo que yo quiero. Váyase. ¿Y cómo mierda? Eso hago yo siempre en una tienda, cuando me llegan a preguntar algo. Sí, 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 sí. Pero es por el trauma del tocón, del globo. El tocón del globo. El tocón del globo. Y era un roquillo, amaneradísimo y tocón. Y encima yo me estoy midiendo el pantalón, me lo estoy poniendo y el mae es como si se trataba de asomar por la puertita. ¡No! ¿Cómo te quedó? Alguien, si alguien fue víctima y nos está escuchando y nos está viendo, si algún caballero fue víctima del tocón del globo, por favor. De la sección de caballeros. De la sección de caballeros. En ese tiempo, por favor, manifiéstese, porque queremos confirmar que existió un tocón en el globo, porque... Hashtag me too. Sí. Sí. No, pero este... No, no, pero, mae, imagínese. Y yo hablando con amigas... Y yo pidiéndole consejo a mi mamá, porque cuando yo volvía con el pantalón, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Y yo le decía, yo creo que este mae... Me toca. Es muy incómodo, este hijo de puta viejo que atiende ahí. Mae. Ajá. De gustos alternativos. Para no decir la palabra. No, no, en ese tiempo éramos súper homofóbicos. Y en esa época se decía de otra manera, pero estamos en un podcast del 2020, entonces vamos a decirlo. Sí, exacto. Es un maestro estilo de vida alternativo. Sí. Que no respetó mi espacio. Para decirlo bonito, ¿verdad? Y mi mamá era más como... Este sí es incómodo, es delicado. Así, tienen que medirlo para que le quede bien. Para que le quede bien, tienen que medirlo. Y entonces, entonces, empecé a usar los pantalones todos grandotes. Y yo decía, para que no me vuelvan a decir ni mierda, mejor me los compro dos tallos más grandes. Sí. Y yo tomé... Mis acciones fueron un poquito más violentas. ¿Sí le pegó al Freddy Mercury? No. Le arrancó el bigote. No, lo que pasó fue que... Fue esto. Ok, primero, yo iba dormido. Entonces, yo sentía algo que me presionaba en la zona de la... Yo tenía mi bulto encima. Y sentía algo que me presionaba en la zona de la ingle. O sea, como una presión. Como que algo te está como tocando. Entonces, yo lo que pensé es... Se me sentó alguien... Yo ni siquiera me fijé. Yo iba escuchando música. Yo dije... Se me sentó alguien a la par. Y anda un maletín o alguna vara que me está presionando. Entonces, simplemente sentía una presión. Pero, madre... Este... Yo como que sentía la presión más. Y entonces, yo como que me acomodaba. Y la sentí un poquito más. Y en un momento, siento esa presión que me hace, madre... O sea, el equivalente a que me haga esto. Ya lo que siento son dedos, weón. Sí, sí, sí. Ya uno siente que caminan. Exacto. Entonces, en ese momento, inmediatamente... Yo hago como... Oh, ¿qué es esto? Y entonces... O sea, como que hago así, madre. Y vuelvo a ver al maje. El maje me mira. Y se echa una risilla, weón. Qué hijo de puta. Entonces, claro. Claro, el maje lo que está... Lo que está en el... El ride del maje es este. Yo me imagino que la fantasía del maje es esto. Yo vengo tocando este Willas de hace rato. Ahora, yo no lo sentía en mi... Guava, ¿verdad? Mi pene. Guava, otro término. Porque mi pene estaba como abajo. ¡Paren la música en la concha de la lora! ¡Paren! ¡Alguien dijo guava! Entonces, el maje es como... Hace rato vengo tocando este carajillo. El maje no se mueve. Debe decir que le gusta. Vamos a dar el siguiente paso. Deje de justificarlo. Entonces, el maje se vuelve... Y yo lo vuelvo a ver con esta cara de terror. Es que no era cara en ese momento de terror. Sino que era más bien cara como de... Como cuando volvés a ver hacia los lados. Porque para confirmar que tembló. Sí, que uno busca algún vasito con agua para ver si el agua se está moviendo. No, no. A una persona. Como que de repente usted está ahí trabajando en un café. Y de repente usted se levanta y vuelve a ver a la persona. Y la persona... O sea, con esta cara de... Para ver si alguien también está asustado. Ajá, ajá. Y entonces... Porque la cara de asustado es como... ¡Uy! ¡Uy! Pero no, eso era como temblor. Y uno hace contacto visual y ya le dicen sí. Y sintió los caminantes. Ajá. Entonces, en ese momento lo vuelvo a ver. Y me sonríe. Entonces yo... Madre, entonces yo lo que hago es que me corro. O sea, le hago como... Ya me cae todo. Así. ¡Tum, tum, tum, tum! Y yo le hago mala cara, ¿verdad? Y entonces agarro el maletín y lo corro. Y me busco en el bulto un cuchillo, Madre. ¡Qué salvaje, Madre! Porque yo estaba totalmente dispuesto a cuchillar a ese, Madre. ¡Sí! ¡Hashtag soy malote! Sí. Un cuchillo mariposa que yo andaba en el bulto, Madre. ¡Hijo de puta! Entonces yo saco el cuchillo, Madre. Yo saco el cuchillo. Respeto, pa. Se lo enseño y le hago... O sea, lo abro. ¡Pam! Y me lo pongo así abajo del bulto, Madre. Y lo vuelvo a ver, Madre. Y el Madre... Entonces en ese momento el Madre se queda... O sea, se queda viendo, se levanta y jala, weón. Usted le dijo básicamente con los ojos y en un gesto, Madre. Usted me vuelve a tocar y lo próximo que va a tocar usted son las puestas del cielo, Madre. Sí. O sea, sí. Pero yo estaba... Madre, pero en serio. O sea, yo puse esa vara ahí porque pensé que el Madre me iba a decir, ah... Y, Madre, ¿usted sabe lo que es apuñalar a un Madre a los 16 años en un bus, Madre? Y a tener antecedentes penales, weón. ¿Quién no apuñala a alguien a los 16 años en un bus? En un bus de zampa, Madre. ¡Qué cliché, weón! O de tibas. No, yo nunca apuñalé a nadie. No, no. Amenacé, pero no lo hice. Y, Madre, yo sentía que me hervía. Y la verdad es que cuando el Madre... Bueno, bueno, no confieso. Me amenazaron de apuñalarme en un bus, que fue distinto. Pero no andaba tocando a nadie. Era un asalto. Ah, bueno. Ok. Aceptable, la verdad. Madre, entonces el Madre... Y en el momento en que el Madre se levanta y se va, a mí me empieza a hervir la sangre. Ah, yo pensé que me empieza a hervir. Y entonces yo estaba como, ¿por qué él está allá y yo aquí? No, mentira. Era como... Trabajarán en el club, el hijo de puta. Papi, ¿por qué se fue tan lejos? No. No, eso está mal. Me empecé a enojar. Y entonces... Y ya, May, en serio, empecé a pensar en seguirlo, May. Yo con todo y uniforme y toda la vara. Pero entonces yo lo estaba viendo a ver en qué momento se bajaba. Yo midiéndolo, midiéndolo, midiéndolo. Pero yo ya lo tenía en mi cabeza. Y, May, y entonces por dicha, May. Y el Madre se bajó en algún momento en que yo estaba despistado. Y se me escapó. Qué madre, May. Yo a veces pienso en dónde estará ese hijo de puta dependiente de la tienda El Globo. Y yo pienso, si este Madre estuviera ahora, ronde los 60 años, yo creo que yo le pego un pichazo. Así, ya nada más. Así, aunque esté viejo, yo le pegaría ahora. Pero nada más porque te acordaste del Madre y... Me acabo de acordar y ya estoy puteado. Necesito otro mensaje en hoy o algo ahí para relajarme. Pero ya estoy puteado. Eso significa que estoy listo para el show de hoy. Porque ya me emputé por el hijo de puta, ese tocón abusador de mierda. Yo me he enfrentado a Sátiro dos veces, May. La primera con este Sátiro del Globo. Ajá. Y la segunda cuando era parte de la directiva de mi escuela en la UCR. Ajá. Porque pasó que aparentemente había un estudiante y llegó una queja de varias muchachas de que hay un Madre que lo encontraron tratando de meter una camarita o fotos en el baño de mujeres. Como en el colegio. Sí. Pero todos pensábamos que era el famoso malvavisco. Nosotros éramos un compañero bastante tocado de la Jopa, que era compañero de la facultad. Malvavisco. Porque, de hecho, las chicas que pusieron la denuncia llegaron a la federación porque dijeron que ese Madre era de ahí estudiante. Entonces, obviamente fueron a la federación de estudiantes a ver si lo conocíamos. Y cuando le dijimos, es este que está allá. Y le señalamos un aula, una ventana. Dice, es el blanquito, peloncito, blanquito, gordo y lechoso que está ahí. Y me dice, no, no es ese. Y de repente una de ellas grita, es el que está allá, es el que está allá. Era un Madre que podía rondar los 40 años. O sea, no era nada, nada jovencito. Un Madre que podía rondar 40 años. Un carajillo, güey. Que andaba, bueno, sí, un carajillo. Que andaba con un bultillo ahí y el Madre claramente asustado y nervioso y así. Y luego la bruta de la secretaría que andaba acompañándonos, de la dirección, empieza. ¡Señor! ¡Señor! ¡Pare! ¡Señor! ¡Deténgase! Tengo que hablar. O sea, la bruta gritaba y gritaba para espantarlo mal, ¿verdad? No hubiera dicho nada. Y por toda la rotonda de la bandera, yo persiguiendo ese hijo de puta. ¡Qué mae para correr rápido! Es como que saben, ¿verdad? Porque saben que en cualquier momento los pueden agarrar y se entrenan para correr. Alrededor de la rotonda ahí corriendo. Sí, eso fue una estupidez. Fueron como tres vueltas y no lo logré. No lo logré. Agarró. ¿Cómo pasamos de hablar de ser depredador a ser a Verónica Castro y estar de pie y presentarse y estar sentado y previo a sentarse, estar de pie? Y ahí brincamos a Macumba, Macumba. Y Macumba. Fácil, muy fácil. Verónica Castro nos llevó a Amanda Miguel. Amanda Miguel nos llevó a Diego Verdader, Diego Verdader nos llevó al bigote. Al bigote y el bigote al tocón, porque cualquier bigote es un tocón. Exactamente. Vos sabes que yo estuve en la teletón, en la infame teletón, y no me refiero a la teletón de artistas en las que no apoyan una mierda, sino la normal, la que se hace normalmente a fines de año. Pero Verdader llegó en ese infame show en el que el maestro se cayó durante la presentación y que cuando se cayó se descubrió que estaba haciendo playback. No puede ser. O sea, Verdader es el primer Mili Vanili de la historia, porque en ese entonces no era muy común eso de que, puta, pero están cantando, está cantando, ¿verdad? Y el maestro, mi corazón es delicado, pa, se va para atrás y sigue cantando, porque una vez fue lastimado, trátalo bien. Y todo el mundo, ah, 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 no está cantando. Y la gente puteada en el gimnasio nacional, ma, harta y puteada de que cómo es posible que este maestro sea un fraude, que no pueda ni siquiera cantar por los niños. Se le trae desde otro país y no puede cantar por los niños en vivo. Hasta Enrique Iglesias cantó en vivo. Madre, qué mala nota la gente, porque se enojan con el artista. Sí, él no. Y él no, no, no solo él no tiene la culpa, bueno, normalmente el artista no tiene la culpa, porque si, si uno, si uno de esos artistas es como, como un comediante, uno más bien es súper fiebre de que quiere ir a hablar y quiere ir a cantar y quiere ir a tocar guitarra y quiere ir a. Yo no, yo sería feliz haciendo estándar en playback. En playback. Claro, imagíname a mí haciendo estándar y nada más. No se lastima la voz. Ni mierda, todo, solo hago los gestos. Tira, en una pista, me sincronizo la jeta para que quede exactamente igual y nada más yo. Y ya. Puta, qué bueno ese. Madre, estuvo bueno ese beat, ¿verdad? Me falta más ritmo, pero sí. No, a mí lo que me gustó fue que fueron como 30 segundos de silencio tuyo. Sí, para un podcast, ¿verdad? Muy conveniente. Ok, vamos a hacer la, 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 es que no tengo una canción así como dramática para mostrar esto, pero la mostramos ya. Es hora de sacársela. Saquémonosla. Saquémonosla y enseñémosla. Así, blanca, pálida, como es. Ya me la aceito. Sí, yo siempre, yo ni siquiera le quise hacer coros porque siempre me equivoco, siempre en el momento del taná, siempre me equivoco. Sí, porque no sabe cuál es el taná. El taná es muy importante hacerlo, pero el taná es el momento cumbre de la canción, de Saratrusta. Damas y caballeros, esta es la botella sin nombre. Todavía no tiene nombre. La botella sin nombre. La botella sin nombre, la cual hay que bautizar. Esta botella, como ustedes pueden ver, está diseñada principalmente para pájeros, pájeras y pájeres deportistas. Es decir, si bien la pajarra está pensada principalmente para bebidas alcohólicas, aunque ya se ha demostrado que funciona para jugos de naranja, de limón y otras bebidas, así como bebidas calientes, como café y té. Esta está principalmente pensada para bebidas hidratantes, para las personas sanas, pájeras que se ejercitan. O también le pueden echar guaro. No hay ningún problema. Usted le puede echar lo que usted quiera, pero la cosa es que no se lo va a mantener caliente como… Ah, no, mentira, ninguna. Ninguna lo va a mantener caliente. No. Pero con esta conserva el honor. Sí, ese, exacto. Y la dignidad porque no se nota. En cambio la otra es una jarra. La otra sí es explícitamente, se ve que tiene, ¿verdad? En cambio acá, usted incluso, pensemos en varas más pragmáticas, porque ahora lo estábamos pensando fuera del aire. Usted le puede poner a esta botella las cenizas de la abuela. Perfectamente, en caso de tener una carencia de una urna, adivinen qué puede hacer. Las cenizas de la abuela. Y la oferta no solo queda ahí, no termina ahí. Adivinen qué más se puede meter. Las cenizas de el abuelo. Del abuelo, yo casi lo adivino. Ambas cenizas se pueden meter en la super botella oficial de la paja nocturna. Supongamos que usted necesita contrabandear un pequeño kilito de cocaína y ya está harto de meterse en las encabidades del cuerpo, en dobles fondos de una maleta, etc. Puede perfectamente hacerlo en estas botellas. Todavía no se ha confirmado si son a prueba de perros olfateadores o escaneo de rayos X en el aeropuerto. Eso les toca a ustedes. Eso es experiencia usuario. Exacto, eso es experiencia usuario. Esas referencias nos las pueden dar ustedes desde la prisión, cualquier cosa. Nos dicen, no, no sirve. Ahora, yo creo que yo sí me puedo arriesgar a decirles que ahí no les cabe un kilo de cocaína porque creo que es de 375 mililitros. Es que la buena se compacta, pa. La buena compactita y cabeca. Yo ya, digamos, yo creo que ya... No sé si querés que empecemos el programilla así como... Como empezar, ¿verdad? Empezar así como... Después de una hora. Teníamos un programa que hacer y estamos aquí como si estuviéramos en un juicio por una hora ahí rara. No, esta hora parece un programa de estos de Teletica Radio que fue a las 11 de la noche. Exacto. Lo que callamos los hombres. Esta mierda parece lo que deseamos los hombres. Mejor arranquemos. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. ¡Viva! Nicolás Maduro y Daniel Ortega se unen para buscar vacuna para la pandemia. Lo hacen partiendo de la ley de signos matemáticos donde el menos equivale a idiota, entonces idiota por idiota equivale a genio. Se cree que quienes usarán el remedio primero son las personas antivacunas. ¡Oportunidades de empleo en cogidas de café y cosechas de yuca en el país! El sector cafetalero ofrece maravillosa oferta en donde podrán recolectar café y recibir el mismo pago de hace 20 años. Los cafetaleros justificaron la falta de ajuste salarial explicando que no van a pagar más alto el salario pues el café sigue siendo café. Por su parte, los productos de yuca prevén un alza en la demanda del tubérculo pues con estas cuarentenas se vende como vegetal erótico. Recuerden el tipo del 2016. ¡Never forget! ¡Never forget! Un diputado conservador que fue consultado manifestó que el lugar de perdición debería ser demolido, pero luego se retractó al darse cuenta que se trataba del almacén El Rey y no el Hotel de Rey. Ya estaba a punto de preguntar cuál Rey era, man. Dime, ¿qué tienen sucursal? Puta, no lo sabía, puta, les está yendo bien, man. En fin. Adal Ramones y asociado anuncian apertura de nuevo autocine en Costa Rica. El autocine promete resolver el problema de gente estúpida pateándole el asiento por detrás a uno, pero plantea nuevos retos como chatas acelerando el carro mientras miran rápidos y furiosos. No hubo respuesta del empresario cuando se le preguntó si la transmisión de películas eróticas provocaría más presas. Al momento de redactar esta noticia tratamos de entrar en la página de elautocine.com, pero esta se encontraba parada a lo que exclamamos. ¡Oh, wow! digo yo. ¡Oh, wow! digo yo. ¡Oh, wow! digo yo. ¡Oh, wow! digo yo. Se piensa que vendedor de drogas caucásico-heterosexual que mataron hace algunos años fue encontrado muerto después de su asesinato. El ahora oxiso fue encontrado sin signos vitales, muy posiblemente producto de la muerte. No sé, dice. La incompatibilidad con la vida que le produjo el deceso fue el homicidio. Acosta, León, Cortés y Dota no reportan casos de COVID-19. La información hace pensar que la enfermedad no entra para Dota. Pablo Pérez, profesor de comedia. Emiratos Árabes dona equipo de protección y nuevas pruebas para combatir el COVID-19. Las mascarillas tienen incrustaciones de piedras preciosas y huelen a petróleo, lo cual las hace mascarillas. ¡Ah, ah, 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 ah! Puta, va para la dulce vida esto. ¡Qué bicho, madre! Dos seguidos, madre. La enfermedad no entra para Dota y mascarillas. Estás volando hoy. Spotify, Netflix, Uber, Didi y hasta Globo deberán pagar el 13% del IVA. El mismo gobierno que en épocas de pandemia busca que la gente utilice servicios digitales online, ahora les clava un impuesto. CR hoy les mandó una canasta de víveres como agradecimiento por hacerles la campaña de desprestigio más fácil. Con esto se demuestra una vez más que cuando se trata de hacer una cosa buena para luego cagarla con tres cosas malas. El PAC es ¡POTENCIA MUNDIAL, PAPÁ! Y esto es La Paja Nocturna. ¡Pi-pi-pi-pital antes de dormir! Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Si fuera Verdaguer y me caigo mientras hago playback Sería Y sigue sonando Y tal antes de Así es y así suena nuestra maravillosa audiencia Desde sus casas en Zoom Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores Altamogos de la Internet y conmigo está Javier Medina El mismo que viste y calza y viste con pantalones Que en su momento compró en El Globo Un día nosotros fuimos a... No, ¿cuándo fue? Ayer Ayer fuimos, no, de ayer ni siquiera nos movimos de la choza Y hicimos nuestro primer show virtual Pagado No, primero Ah, no, eso fue El primero privado, pero El primero Que fue abierto al público Que fue abierto al público Porque el primero fue Han sido privados Porque el primero fue el de la paja nocturna El del cumpleaños El cumpleaños de la señora Ajá, y de Ricardo De la señora de Ricardo Y de la esposa de Ricardo Flori Flori, Flori La esposa de Ricardo La historia del mae que le depositó Espero que no nos estemos equivocando Ricardo No, sí, sí Floribet Floribet, sí, cierto Y Ricardo fue el que El que pagó Le pagó la plata A otra persona Con un número de teléfono Exactamente igual al mío Excepto por el último dígito Ese fue el primero Y el segundo Fue Hay un segundo Que hicimos Pagado Ah, no, mentira No, y después hicimos este Yo ya tenía uno que otro Ah, usted tenía otro El que usted Claro El de los chicos De las charlas de empoderamiento empresarial Que no tiene nada que ver Con inversiones en nube Totalmente Pues yo no me vendo así tan fácil Sí Y este fue como el Por Stand Up Comedy Costa Rica Para Globalmed Globalmed Eso fue ayer No sé si estará todavía el video Colgado en el Facebook De Globalmed No debería Pero está Supuestamente lo iban a dejar 24 horas 24 o 48 Algo así Creo que era que lo iban a dejar Y eso fue un show Que se hizo ayer en vivo Y en directo Nunca antes lo habíamos hecho En vivo Vía Facebook Ajá De stand up virtual Que técnicamente No es stand up Es sit down comedy Sit down por sentarse Sí Yo no puedo No, no Vos no puedes decir eso Exacto Vos tenés que decir Conocimiento con delay Sí Con delay Sí Pero Hemos estado Pues bastante ocupadillos Y más bien Una vez más Me quiero disculpar Otra Una vez más Porque sí Efectivamente Se ha atrasado Las últimas dos semanas Los episodios de la paja Así Me da culpa 100% Y es porque He estado Bueno, trabajando con la ONU ¿Verdad? Entonces Este trabajo con la ONU Me ha consumido mucho tiempo Que ha involucrado Parezco Luis Miguel ¿Verdad? Me ha involucrado Muchas Muchos sacrificios De tiempo Y de ¿Cómo dice? Y de Y ediciones Con este video De una campaña ¿Cómo es que se llama? Es la Fundación de Naciones Unidas Para el Desarrollo Algo así Y estoy haciendo unos videos Para ello Como realizador audiovisual Y hasta Ha sido de mucho 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 tiempo Entonces Se ha atrasado un poco Pero Para compensar La pelada que ha sido eso Esta semana que viene No solamente va a estar Este episodio colgado El miércoles Y me corto Las dos pelotas Y no pasa el miércoles Sino que también Vamos a tener Cerca de tres pajillas Durante la semana Para que tengan contenidos De varas Que han estado saliendo En estos últimos programas Y que no se publicaron Van a salir Tres pajillas En el transcurso De la próxima semana Hay gente que me dijo He escuchado todas las pajas Pero no me gustan las pajillas Lo que pasa es que ¿Por qué no le gustarán las pajillas? Es un pedazo de la paja Son cortes Son retazos De partes que quedaron fuera Lados B Yo creo que es por cortita Porque prefieren la hora completa Antes de ver Paras Estamos hablando De la misma gente Que se queja De un video Que es muy largo Prefiero ver una potada Cinco segundos De Tik Tok Pero luego Tiro una pajilla Es decir Diez minutos Muy corto Hue puta ¿Qué te parece Si pasamos a la No sé Hay una carta Que no es carta Es pregunta Pero Preferí meterla en cartas A la paja Porque deja mucho A discutir Y creo que Podríamos recibir El feedback De la audiencia Ok Entonces yo Yo sí quiero Pues utilizarlo Así que Vamos a la clásica Sección de las cartas A la paja Es el reggae Bigote Tocón Qué feo Los bigotes Tocones Yo te conté Yo te conté Cuando Yo me iba No se duerma En el bus Porque le llega El bigote El bigote Tocón Es como una especie De leyenda Sí, sí, sí Debería El micomalo El padre sin cabeza La cegua Y el bigote Tocón Se saludó y segura Pregunta O de carta Vamos a leerlo Como si fuera carta Es un saludo Espero que estén bien Nada chasquidos La iglesia estarquiana Chasquidos los últimos días Que les estén Muchos chasquidos A todos y bendiciones Ok Esa es la introducción Luego nos dice En el hipotético caso De que Pérez Hubiera podido demandar A Norval Por todo lo que dijeron De voz Empelando el ojo Ajá Pero que fuera En el programa De la doctora Apolo Ajá Caso cerrado Por digamos Algo así como De por hablar mal De él Sin darle derecho De respuesta Que es lo que hemos dicho Varias veces Que nunca recibió Derecho de respuesta Ajá Nos tira tres Cosas que quiere saber De usted Quienes hubieran sido Los testigos De cada uno Con el formato De caso cerrado Con la doctora Apolo ¿Verdad? Número dos ¿Qué expertos Hubiera llamado La doctora? La doctora siempre Tiene a un psicólogo A un médico A un abogado A un experto En criminología Etcétera Y finalmente ¿A quién Le habría dado La razón La doctora? Qué cabrón ¿Verdad? Nos puso Nos puso Nos puso Un poco de pistolas En Para dispararnos Nada más Pero son como Tres pistolas Ahí Que están apuntándonos A la cabeza Pero yo no soy El demandado Ni el demandante ¿Verdad? Entonces Ok ¿Quiénes hubieran sido Testigos De Normal Ok Vamos a ver Testigos de Normal ¿Quiénes hubieran sido? Te llevó a Oscar A Oscar López Oscar López Tiene que estar Porque él participó En el programa Testigo de Normal De fijo De fijo hubiera llevado A Estefanía ¿Para qué? Para que En contra Para que Testigo A testigo En contra Mío Ah sí Estefanía De fijo Estefanía fue la que me quemó En Twitter Y te destruye Estefanía te tiró horrible Pero obviamente Pues qué va a hacer Va a defenderte Cuando trabaja para el gobierno Exactamente Bueno Estefanía Este Yo trabajara para el gobierno Yo también me cagaría en vos Y quién más A quién más llevarían Ahí Vamos a ver A mí Ay sí Claro Como puto no ir yo Yo soy el que se tuvo que disculpar Claro Claro Sí Normal lo llamaría a usted De testigo No Usted es el que se acaba de poner En el No Pero yo no voy Enviado por Normal Yo voy enviado por usted O sea Yo estoy diciendo A quién huir Pero ya Normal tiene dos Acuérdense que es el programa Caso Cerrado No tenemos un montón de testigos Son dos Dos por cada uno en promedio Eso es lo que dice La producción de Telemundo Los míos Ok los míos ¿Quiénes serían los míos? No a vos no te voy a llevar ¿Por qué? Porque Porque vos ¿Vas a ir a disculparte otra vez? Probablemente Lo primero que voy a decir Vea doctora Que primero que nada Me quiero disculpar Yo me estoy Me quiero disculpar con usted doctora ¿Pero por qué te estás disculpando? Si apenas estás entrando aquí Como testigo No sé Yo lo que hago es disculparme Por todo A todo lado donde yo voy doctor Yo me disculpo Madre Este Yo soy el que estoy Demandando a Normal No me sirve que vayas vos Porque Lo primero que van a decir Los abogados defensores Que posiblemente va a ser El primero que va a estar ahí En el juicio Va a ser Oscar López Ajá Va a decir Ese tipo se disculpó Por lo que él dijo Por lo tanto Sabe que es culpable Pero ahí es cuando Yo puedo interrumpir Y decir Oscar López ¿Dónde me vio disculpándose? ¿Dónde me vio usted? ¿Dónde me vio usted? ¿A dónde me vio? Y ya Queda desacreditado Oscar López Es cierto Es cierto Es cierto Y la doctora probablemente Le dijera Tú cállate Tú lo que eres Es un cínico Un estúpido Un diputado De El Se me fue el nombre Del Restauración Del pase Del pase Partido de Sociedad Sin Exclusión Ok ¿Qué experto se hubiera llamado A la doctora? Posiblemente hubiera llamado Definitivamente hubiera llamado A Stephen Hawking Ah por la Claro Pero Stephen Hawking vivo Sí Pero que muerto no No, no Muerto no A Stephen Hawking Madre Me hubiera dado la razón a mí Estoy seguro Madre ¿Sabes a quién yo hubiera llevado A parte tuya? Ah bueno A Macís A Macís Yo hubiera llevado a Macís Macís el comediante de las muletas De las muletas Exacto A Francisco también Yo hubiera llevado Llevado a varias personas ¿Cuál Francisco? Francisco el madre que vos pichaseaste Por eso no pueden estar los dos Emilio Perdón Emilio Emilio Sí El madre de las sillas de ruedas Que yo le pegué Siempre le digo Francisco El que está en el infame video de Instagram En el que yo salgo pegándole a Emilio Sí, sí A Emilio Emilio lo hubiera llamado Llamado para que declarara mi favor Pero no puede estar No puede ser vos y Emilio Tengo una condición en silla de ruedas Y no porque ese sería otro programa De Caso Cerrado Ajá ¿Y tú a qué vienes? Soy un tipo con una discapacidad Estoy en silla de ruedas Y quiero denunciar a este desgraciado Que está aquí al lado Que me pegó Sí Y yo la paro Porque me cagaste un chiste Me estaba presentando en pleno show Y me spoileaste un chiste Entonces yo te tuve que pegar Te tuve que pegar Te traté con igualdad Yo te traté con igualdad Porque a mí me agarra otro Y yo le pego igual Entonces yo le pego a una persona de pie A como le pego en silla de ruedas Doctora Hay que pegarle igual Porque si no es discriminación Yo pienso que si no lo era pegado Es que lo decrimineo Tola Qué bueno Caso Cerrado De la Paja Un despiche Bien Pensé que habías usado el verbo Decrimineo Decrimineo En español Telemundo Es decliminado Decliminado Con E Entonces vamos a repasar Entonces los testigos de Pérez serían Emilio El agredido en silla de ruedas Esteban Macís El comediante de las muletas Y de parte de De Norval Que es el demandado Sería Oscar López Y Estefanía Sí Ok Ya 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 estoy montando como el escenario Está bonito Que las pruebas me imagino Que sería el video infame tuyo El video sí Y la prueba tuya sería Todo lo que yo grabé Pelando el ojo Cuando hablaron mierda Dave sí Sí Ah pero yo no voy de testigo No no Sí sí ahora sí Porque usted es el que tiene la prueba Y usted seguro me dijo Si no voy de testigo Si no voy de testigo No le entrego la prueba Ya sé Ya sé Yo puedo ser un testigo ¿Qué le equivale? Ah ok El que siempre llama El super negrote El guarda El de seguridad Que siempre está a la par El de las trenzas Me estás hablando como si yo Como si yo hubiera Ahora nunca había casos cerrados No como si yo hubiera casos cerrados Siempre Y me supieran los personajes Que salen ahí Están en YouTube En todos los episodios Sí en YouTube hay muchas cosas Que yo no veo Ay yo solo veo cosas Yo solo veo los videos de ciencia Cuando sale Neil deGrasse Tyson Hablando de que Dios no existe Entonces eso es lo que yo veo En YouTube Yo tengo que ver casos cerrados Entonces para este tipo de preguntas Bueno la cosa es que llega El de seguridad Que siempre interrumpe En determinado momento Dice Doctora Tengo que interrumpir Porque acaba de llegar Por FedEx Patrocinadora A veces tiran los patrocinadores Todo sutil Acaba de llegar por FedEx Una evidencia Que podría tener Consecuencias importantísimas En este caso A ver a ver Pásamelo Creo que se llama Richard Pásamelo Richard Pásamelo Y el ma Llega y encuentra Que era una herencia De una vara Que cambia por completo Toda la hijueputa de manda Entonces ahí sería Doctora disculpe Viene una persona Que viene a cambiar Por completo Este caso Y soy yo ¿Quién eres tú? Yo soy el compañero De podcast De este desgraciado Que está aquí Que me pasó ahí Tiró todo un poco De mierda Y por los chistes Que hizo De la gente con incapacidad Ahora tengo un hijo de puta Perdón Perdón por el vocabulario Ahí lo censura Telemundo Ahora tengo un hijo de puta Que me escribe por YouTube Y no puedo subir Un video de YouTube Tranquilo Porque siempre me pone alguien ahí Este es el desgraciado Que defendió Al que hizo los chistes De discapacitados Este se burla De los discapacitados Y este otro Lo defiende Ahora me escribe a mí Un hijo de desgraciado Que pasa diciéndome a mí Que soy un desgraciado Por haberlo defendido a él Y la doctora Pueblo Le dice ¿Tú me estás arremeando a mí? ¿Tú me estás arremeando a mí? No, no Yo no me estoy arremeando Yo hablo así Porque estamos en Telemundo Y me dijeron que en Telemundo Hay que hablar así Entonces Bueno, primero La doctora me manda a arrestar a mí Porque cree que la estoy arremeando ahí Ajá Y luego Porque ve todos los videos suyos Y se da cuenta De que usted no habla así Que yo hablo como Ignacio Santos Y el Puma Pero no Y que al final falla a favor de Norval Claro Obviamente Porque va a decir No, no Tu chiste fue de muy mal gusto Yo siento que tú Podrías ser un humorista Buenísimo Pero tú no necesitas De ese tipo de humor Espero que te Porque tú eres esa cagada fuerte Que te avergüence mucho Y espero que encuentres la paz En tu alma Oh Así caga Así caga Sí, al final suelta unas cagadas horribles Al culpable Wow Te niego la demanda Y que viva pelando el ojo Así al final Caso cerrado Caso cerrado Y yo voy ahí esposado Sí, ya bueno Y lo sacan esposado Y usted a la par ahí Ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué le dicen esto esposas? Porque No debería llamarse esposas Debería hacerse sujetadores de muñeca Porque Esposas significa que Que me quita la libertad Entonces Esto va en contra O sea, igual yo me cago en el matrimonio Pero Y va diciendo todo eso Mientras lo sacan Mételo a la perrera ¿Por qué le dicen perrera? Debería decirse delincuentera Porque ahí no hay perros Qué estúpido ¿Qué es? La paja nocturna Podrán copiarnos Podrán imitarnos Pero nunca igualarnos Casi siempre Superarnos La paja La 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 Paja Pregunta Vamos a hacerlo Versión caso cerrado Paja Pregunta Oh 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 Es la versión de caso cerrado Pero en paja pregunta Yo no me sé La canción de caso cerrado Caso cerrado Esa Paja Pregunta Esa Bueno, en fin Es como una canción de los chicos No, la escribió la doctora Polo Que es multifacética La doctorcita Polo También es cantante Y compositora Esa canción tropical La hizo ella Vos Vos podrías Vos podrías adivinar Digamos Si yo te enseño Esto Así Vea 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 Ya la cara de reconocimiento Vea 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 Vean la cara de reconocimiento De la gente Vean 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 Sobre todo Las damas Los más están así como No, no sé qué putas Está pasando aquí Pero las damas Parece que están O sea Por alguna razón Uno compra esta vara Y uno dice Eso mínimo vibra No, eso son unas bolas chinas Exactamente Yo veo esa vara Y yo digo Bolas chinas de colores Diversas ¿Sabes qué es esto? Diversas Esto es un Esto es un Hub USB Es un hub USB Pero yo lo compré Porque no tenía Para pasarse los datos Para pasarse los datos Por el trasero Esta vara Parece exactamente Esas carajadas Que se ponen Las bolas chinas Las bolas chinas Para quienes no saben No, no explique Vea que está Don Jorge Las bolas chinas Para quienes no saben Búsquenlo en Google Googleenlo Hasta ahí Bolas chinas Yo te conté Cuando yo estaba Con Sandy Háganlo delante De alguien Que no Y cuidado Con Google Imágenes Cuando yo estaba En una americana Con Sandy El tatuador Y al puro frente Estábamos Nadando En los cajones Un chamaco Saca unas bolas chinas No De hule Moradas No Y el chamaco Cree que es un juguete Y empieza a estirarlas Y hacer así Y va donde la mamá Y le hace Mami Cómprame esto Cómprame esto Y los otros cagados De ríos Al ver entiendo Al chamaco Queriendo comprar Las bolas chinas Y la mamá La mamá Le hace Ay Deje eso Que eso es para el culo Eso es para el culo En la americana De tío Muy bien Qué honestidad Señora La mamá Me encantó Porque la mamá Fue honesta Porque el chamaco El chamaco Quedó con ese trauma Porque automáticamente El chamaco Lo tiró Y eso así ¿Verdad? Claro Pero me encantó La honestidad De la mamá Maldita sea Eso es lo que se necesita En este país Honestidad Sí José Arnoldo Segura nos pregunta Hola pájeres Viendo la pajilla 59 Hablan de visión Como la inconsistencia De Tony Frente a Ultrón Pero visión Venció a Ultrón Y este detalle Es la clave Porque existe El arcángel Miguel Quien derrotó A Satanás Y lo mandó Al infierno En el legendarium Conocido como La Biblia Por lo tanto Visión No sería El que Tema El puesto Del arcángel Miguel Expandiendo así El roster De figuras De la iglesia Estarquiana Chasquidos Sí, sí Ya entiendo Ay puta madre Pero esto no fue La pajilla 59 Esto de visión Y Ultrón No fue la vez pasada Yo de esas conversaciones Las borro de mi memoria Ultrón y Satanás Sí, claro Ultrón y Satanás Ah, no La pajilla fue Lo de las preguntas Estarquianas Si tenés razón Sí, sí, sí La borro de mi memoria No porque quieras Es porque Porque todo se borra De mi memoria Porque ya son las 10 Casi las 10 Mira ¿Quién escribió? José Arnoldo Segura Mira, lo que pasa José Arnoldo Es que yo no soy Muy fan de los ángeles Ah Yo en lo personal No considero Buena idea Meter mucho ángel En la fe Porque Esa vara Es un sindicato Vean Vean lo que pasa En el catolicismo El catolicismo Hay que agarrar lo bueno Y quitar lo malo Y el problema Con el catolicismo Es que hay Demasiados profetas Demasiados santos Demasiados beatos Y demasiados ángeles Los ángeles solo sirven Para darle nombre A cantones Por eso San Miguel San Arcángel San Rafael Santo Domingo San Pero esos no son ángeles No, ángeles Santos Son santos Etcétera El problema con los ángeles Es que yo entiendo El arcángel Miguel Sí, porque es el que vence A Satanás Ajá Pero yo no le quiero dar Mucha pelota A Visión Como el arcángel Porque vence a Ultrón Cuando Visión Le tira el rayillo Ultrón Primero que nada Ya Ultrón estaba Un poquillo pichaseado Ya lo habían verguiado todo Ya estaba como Más o menos ahí Más o menos Solo cualquier rayillo Turuleto que llaman Sí, sí Ya estaba Turuleto Otra palabra ¡Eh! ¡Para la música! ¡Para la música! Alguien dijo Turuleto aquí Se calcula que tiene 43 años Bueno, en fin Ok Pongamos a Visión Como ángel El arcángel Visión Ok Pero solo uno No quiero más ángeles Porque si no Esa vara Se hace un sindicato De la mierda Esa vara termina siendo Peor que Albino Vargas Este, controlando esa vara Y luego los ángeles Se revelan Como pasó Satanás era un ángel Y se reveló Y terminó siendo el malo Y es un despelote Así como Ultrón Se reveló después Entonces mejor Dejemos solo a un Solo arcángel Que nos sirve para hacer Unas buenas postalitas De las Chaski Cards Ajá, ajá Eran las Chaski Cards Que próximamente Van a estar a la venta Entonces la respuesta Sería no Eh, no Sí, pero solo ese No quiero más ángeles Porque si no Ya se hace un despich Y luego alguien va a decir Y todas las demás armaduras De Iron Man Deberían ser como Los primeros arcángeles Que onda Ya siguen todos los ángeles Y la historia de los ángeles En la Biblia No es muy buena Que digamos Muchos ángeles Son más bien Medio inútiles Como los que tienen Que rescatar A Lot De Sodoma y Gomorra ¿Usted sabe esa historia? Sí La historia de que Era la ciudad Bueno, la ciudad más Pecadora de todas Todo el mundo Cogiendo y adiendo Mil cosas Ajá Y Dios se le ocurre Mandar a los dos ángeles Más guapetones Más guapos y bellos Que hay en el cielo A la ciudad más Sodomita del mundo Ajá Y espera que los traten bien Ajá Y toda Toda Sodoma Se los quería La historia es que Toda Sodoma Quería violarlos Sí Entonces los más No les Los ángeles Esto está en la Biblia Ojalá estuvieran Exagerando No, no Es cierto Los ángeles se tienen Que ir a refugiar A la casa de Lot Y todos están afuera Diciendo Queremos los ángeles Queremos los ángeles Queremos Culito, culito Culito, culito Culito, culito Y Lot Tiene que salir Y decir Por favor A estos ángeles No les hagan nada Me los envió Dios Por Wish Por favor Déjenmelos en paz Tomen a mis hijas Hagan con mis hijas Lo que quieran Y los más No, no, no Mujeres Nosotros queremos A los ángelitos Lot ¿No has visto a tus hijas? Sí No queremos eso Queremos a los ángeles Queremos culito De angelito Queremos julito De angelito Culito de angelito Culito de angelito Culito de angelito Sí, sí, sí Má O sea Má Yo no puedo agarrar A mi sobrino Y hacerle explicaciones bíblicas Má Má No puedo Má No me van a dejar Mi hermano Leerle la Biblia Ya es algo Yo no se la voy a leer Yo se la voy a explicar Má Te voy a explicar Te voy a explicar Lo que pasa con el Dios Del Antiguo Testamento Era un poquito bipolar Tenía una mezcla Como del tío alcohólico Que quiere darse pichazos Con todo el mundo Un día dice Quiero matar a toda la humanidad Con un diluvio Ajá Luego dice Ya no más Voy a hacer un arco iris Y ese es un pacto Que dice Que nunca más Lo voy a volver a hacer Ajá Pero 2020 años después Manda una plaga Y te inunda La choza De un virus Y te inunda la choza Cuando pongo la lavadora mal Sí Y de repente dice Má Yo creo que Job Me ama Ajá Y Satanás dice No, no te ama ¿Cuánto quiere perder? Entonces hace una apuesta Con Satanás Para ver si Job después de todo Le pasa Y luego dice Voy a mandar a los dos ángeles Más guapos A Sodoma y Gomorra Toma decisiones No solo cuestionables Sino dignas De De Donald Trump Y de Caso Cerrado De Caso Cerrado ¿A quién vienes a denunciar? Vengo a denunciar a Dios Al Todopoderoso Creador Porque ha tomado las decisiones Que a mí me preguntan Estoy un poquito preocupado Creo que está loco Yo creo que está loco Hay que quitarlo del mando Mira nomás Cómo me dejaron las alas En Sodoma Mira Me dejaron las alas Y ni hablar del culito Los ángeles demandando a Dios De Caso Cerrado Los ángeles con acento dominicano La Paja Nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow Bueno Entonces el próximo sábado 20 de junio Tenemos Paja Nocturna A las 8 de la noche Transmisión vía Zoom Recuerden que Ustedes pueden llenar El formulario Que lo pueden encontrar En la página web A partir del lunes A partir de mañana Ya lo pueden llenar Mañana Y también pueden Mirar Entonces si Si necesitan el formulario Nada más entran a La Paja Nocturna Punto com Barra Inclinada Eventos Y ahí mismo Se encuentran el formulario Si quieren pedírmelo a mí Con muchísimo gusto Yo se los doy Pero esto también Se puede hacer Vía desatendida ¿No? ¿Qué es una vía desatendida? Vía desatendida Es que no hay Una interfase humana Que va entre El usuario Y el formulario Sino que puede pasar Directo al formulario Ah, ya, ya Impersonal Sin contacto Ahora Puede ser que pase Que ellos quieran Conversar conmigo Un rato Como suele suceder Y eso está bien No hay ningún problema Yo los atiendo Pero sigamos Como que de repente Me dicen Pérez Aquí está Aquí está Aquí está la plata Tome Dame el formulario Muy grosero Y pasan Exacto Y pasan Unas dos Tres horas Y yo no les he entregado El formulario Y ya le pagué el playo Exacto Tranquilos A veces Yo no puedo atender Entonces es como Ay, disculpa Aquí está el formulario Pero ¿Cómo hacemos con el formulario De las El formulario De las botellas Ok, van a haber Dos formularios Uno de los formularios Va a ser Esta vara vale Seis rojos Igual No sabemos Cómo se llaman Pero las vamos a empezar A vender A partir de la próxima semana Vale seis mil cañas Igual Mesmo sistema Que con las pajarras Entonces pueden Adquirir Simplemente Las botellas Puedo hacer el comercial Este Botellas de paja Puede también En caso de no tener Una urna Para las cenizas De su abuelo Puedo meter eso En el comercial Sí Póngalo en la página Medina va a poner Medina va a poner El formulario Ligado a la página Un botón En la parte De Merck O cómo se llama Productos Es en la paja Noturna.com Slash tienda Tienda En la parte Tienda Entonces ahí va a estar Para qué Vamos a tenerlas Solo hasta que termine Junio Hasta el 30 de junio Ya no hay más Botellas Es que más Y cómo hacemos El sorteo Para bautizarla Eso es lo que estoy tratando O sea El sorteo para bautizarla Va a quedar Vamos a rifar Una de estas No vamos a rifar Una camiseta No vamos a rifar Botellas Sépanlo No vamos a rifar Botellas ¿Dónde está Tati? No se van a rifar Botellas Las botellas Que he registrado En este momento Vamos a rifar Otra camiseta De hombre M A quien nos Les ponga el nombre A las botellas No es una rifa Es un concurso Sí Entonces Encuentran el formulario También en tienda Una camiseta Y las botellas Están a la venta ¿Qué tal este nombre? Pajotella Pajotella A mí me gusta Va ganando Tiene que empelliscarse Va ganando Significa que yo me puedo ganar esta Ok Ya quedó No la botella Que no rifamos botellas En tienda Medina Sí pero ya me gané yo esta Por haber sugerido el nombre No pero esa es suya Esa es cortesía De la gente Pero para enojar Para enojar a Tati Que quede que yo me la gané Para que quede que Ah sí Se la ganó envuelta En papel higiénico Para que se enojen más Ahí tengo más papel Pero el de máximo rendimiento Y eso fue La Paja Nocturna Gente muchas gracias Qué bueno verles Verles ¿Has visto qué bonito Ha salido el programa de hoy En el que hemos podido revelar Momentos traumáticos En nuestra historia De infancia y adolescencia Que esperamos sirva Para que el hashtag Me Too se extienda Aún más Y sepamos pues Lo que no se debe hacer Que yo no lo hago Vos no lo haces Pero nos ha pasado Y que quienes nos vean Y escuchen Sepan que eso no se hace Que es andar Tocando a adolescentes En buses O tocando a pobres muchachos Que van con platita A comprarse su primer pantalón Eso no se hace En el globo En el globo Así que si usted Eventualmente es un dependiente Del globo Sepa que no Debe ir respetar El espacio de adolescentes En realidad Tiene que respetar El espacio De todo mundo Y una vez más Cerramos el programa De hoy Para placerte Pérez Y sobre todo A mis vecinos Que han estado Escuchando esta blasfemia Toda la noche Vamos a rezarle A los santos Santas y santes Que hacen posible Este programa Semana tras semana Con su amor Con su cariño Pero sobre todo Con su plata Odio esta sección Pérez no sea llorón Santa Tatiana Cortés Sos pajera Y no mordés Beata Anderson Noi Feliz de que vinieras Estoy Santa Cristia Rojas No salgas con ese clima Porque te mojas San Arturo Vilches León Solo falta que un día Mientras estamos Con la transmisión Coma melón Beata Vázquez Melisa Con la paja ceriza Beata Cruz Bertalía Encendé la cámara Por lo menos un día San Mario Vildas En el barrio En el que vivís Mejor las ventanas Blindas Blindas San Juan Rave Escucha la paja El maestro Zapi Santa Silvia Varas Así puso el apellido Hoy puso Varas Que dicha Porque ya si ya podemos Dejarle en paz Las nalgas Y hace cosas raras Y hace cosas raras Beato Eduardo No, perdón Beato Hueve Eduardo Ay, fue puta Tiene Ropa Color De gato De gato Pardo Amén Amén El mundo entero El mundo entero Bendiciones Chau 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 Gracias por ver el video.